Van arriba dale, van chagalleres ¡Van! ¡Teleganse! ¡Van! 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 Yo lo mato, lo dejo en cama y no me hago drama solamente el hip hop que cuelga solo del árbol la rama estos topitos solamente vienen por fama se vieron quedados Bela Redul de... Malaga para dar pala Ey del árbol, el que cuelga la rama y se rompió Porque este en el hip hop nunca nada le metió ve que yo también para rapear tengo los métodos y este es un bebo narciso todos les copió Ey, seguí hablando de Narciso, de tuya buena parte De todas formas vos no estás repartiendo un buen arte A este bobo lo dejo, tirado en el parque Déjame en cama, yo en coma, qué manera de matarte Yau, date cuenta que en el rap tranquilo lo mato en mi propia calle Nah, no le copia a Narciso, ahora le copia a Slasher Date cuenta, yo te mato en un propio Free Él le está copiando a Narciso, y vos me fañás y me copiás a mí Ey, yo no fañé a nadie y no copio a nadie Si vos sabés muy bien que tengo un estilo propio que nunca alcanzó nadie ¿Entendés? Así es nomás como los destapos Vos hablo de Narciso, porque si no fuera por él, acá al frente no está parado Soy superior, no entendés, demuestro, soy emperador Con mi estilo que sale siempre mejor Sos un bobo y vos no sos superior Y vos le copiaste al nombre a alguien que está en un lugar mejor Yau, esa está repetida, repetida, la erraste En este golpe tranquilamente la pipiaste El gol siempre lo erraste, en el pelo tenías rap Por algo vos te lo cortaste ¡Noooo! Por algo se lo cortó Pero vos sos un pelotudo y ni la acotó ¿Entendés? Yo tengo el estilo que sonó Yo tengo el rap en todos los genes, algo que estos bobos no Ey, ¿por qué mierda me hablás? De que yo estoy pelado Pelado siento estilo, que yo con uno te gano Pedazo de bobo Vos no sos ni mi hermano No sos ni mi amigo Un nene con sentido ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 El ganador Replica Névares ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica Santi y Nevares! ¡Aplausos para Helson! ¡Névares! 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 ¡Escuchas a Nevares! ¡Cuatro por cuatro! ¡Arranca, Nevares! Te voy a matar, voy a soltar Un estilo que es único, un contenido en el track Vos sos solo un tontito y no me vienes a ganar Me corté el pelo porque eso no define mi forma de rapear Y ahora la mente no te funca, la mente no te funca Si Santi está en el cielo, está muerto y yo más vivo que nunca Chao, los pego tranquilamente en la nuca Cortaste el pelo, te corto el cuello y no rapeas nunca Estás vivo pero al pedo, estás vivo pero al pedo Porque no tenés motivo, siempre vos vivís en con miedo ¿Entendés? Entonces de qué mierda sirve Que te creas el mejor, después solo sos un horrible Chao, tranquilamente este topo no empieza a callarme Si en la vida vivo con miedo, con miedo que este topo quiera superarme Tranquilamente, que me hablas de esas boludeces Porque mi rap se estremece pese a que vos sos un gendarme Te voy a matar, te voy a soltar Un estilo que es bueno, no entendés qué calidad Este bobo se preocupa porque yo lo pueda bajar Yo no me preocupo porque es un pere, me preocupo por poder avanzar Cuidado, te preocupás por avanzar pero vos sos muy farsante Preocupate por avanzar, cuidado que este está adelante Yo te pienso matar porque me representa el under Vos podés avanzar pero el camino se mueve chicos ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Exacto! 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 ¡Aplausos! Que sos un bobo y yo en la batalla Lo tuyo es más turbio, sos el nene de pijama de raya Ya, soy nene de pijama raya, date cuenta que le pego al compás Si prendieron los flash, apague la cámara, prendan la cámara de gas ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, no entendés, tengo fluidez Tu nivel no llegó, se quedó acá, pará nomás Hey, te falta un toque más, entonces que flasheás No entendés que lo hago con el flow En la cámara de gas con ráfaga voy a disparar Porque este nene está entrando al campo de concentración Da, date cuenta que mi rap se expande, por eso me critican muy under Si era el niño pijama raya, me puse el camperón que me queda grande Chao, no vivo, por eso te voy a matar y más constante Yo te dejo un punto aparte, aparte no sabés del arte No sos freestyler, te falta el aire, vos si sos inútil Puso el camperón, le queda grande, le copia a los de Buenos Aires, a Duki Solo flasheaste, estoy flasheando más que vos, por eso el arte gano, inútil Chao, inútil, yo no le copio a Duki, para qué le voy a copiar a ellos Si yo tengo un estilo diferente, para la gente y encima bello Yo te voy a romper el cuello, algo que no entendés, no le copio al camperón Vos le copias a ellos, a tu hermano de improvisación Hey, sos el bello, pero queda en cama Porque vengo cual destello y te borra toda tu fama Chao, sos solo de ellos, él pertenece a fama Vos serías bello, no tiene él a su dama Chao, es verdad que derrame, considero mi propio dueño Si, dejame la cama, ¿sabés por qué? Porque estoy rapeando en mis sueños Chao, nos vimos, esto no es un engaño Si, que te siga votando el jurado, te puedo ganar durante dos mil años Hey, sabés que esto brilla, vos solo estás corriendo Te clavo esta astilla, ya te estoy venciendo Este nunca brilla, solamente se está yendo El sueño lo hago en pesadilla, porque vos estás perdiendo Ya, hacémelo en pesadilla, que me importa lo que digas Si tus pesadillas son mentiras, lo mío ironía es solo rimas Lo que te voy a dar a mostrar, si, estás mi pesadilla Vos estás en la vida real, estás parado y ahora vas pa' la silla Hey, no hay mentira, en la realidad no existe la mentira Si pensás que la mentira es verdad, entonces estás flasheando, maniga Entendés que sos muy malo, te cago a palo con las rimas Un regalo, hago a lo bueno que te tiraría Ya, abrí los ojos y prestá atención a la realidad Si, te voy a demostrar algo que seguro es sinceridad No pueden hacerlo, yo te enseño algo de rap Sabés cuál es tu ironía, que mentís hasta cuando decís la verdad Pero tenés miedo, algo nuevo, soltame Empieza a demostrar que tenés huevo Infame, no entendés que yo llego Yo no abro los ojos, puedo rapear estando ciego Y ahora te cuento, te demuestro las improvisaciones Si, querés que te demuestren los huevos, querés que me bajen los pantalones Así que no seas tan topo, te demuestro las dimensiones Solamente este no entiende, va a aprender de mis propios dones Hey, este es un infame Se da cuenta que contra mí demuestra ser un salame Este no expande, yo expando el comando Y Ander, claro, se te cayeron los pantalones porque te quedan muy grandes Si, me quedan muy grandes, me quedan muy grandes Date cuenta que concluyo Solamente que te voy a demostrar que no disminuyo Con un sistema, el esquema tranquilo que siempre fluyo El pantalón me queda grande porque me puse el rap tuyo Claro, siempre me copiaste, ¿entendés? Siempre fracasaste, yo construyo otro arte Volví con tu rima y con tu múltiplo Yo soy único, el público, vos miraste Y siempre vos te asustaste A este topo tranquilamente voy a carmarlo Si es verdad que me estoy copiando de lo tuyo Pensé un día mejorarlo Ya me maté en la batalla Ya me di cuenta que sos nevares y sin agallas Pensaste en mejorarlo Qué lástima que fallaste y no pudiste seguir intentándolo Entonces me flashe en la rima Levantaron la mano, me ganaste Muy bien tu autoestima Aplausos a este tiempo Decisiones, a la cuenta de 3, 2, 1, Santi Un aplauso para Neval